Vamos a hablar de dentaduras detestables en boca de los poderosos. Un temazo. Tenemos un catálogo de mucho interés para dentistas y para historiadores revisionistas. El rey Luis XIV de Francia no fue muy afortunado en asuntos de muelas. Cada tanto, Danton, que era el médico de cámara, anotaba unos dolores de dientes que no fueron convenientemente tratados. Y las consecuencias de aquel maltratamiento llegaron en 1665. Dice el cronista, ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maximal superior y debieron plantarle todos los dientes de ese lado. Aquella intervención no fue muy exitosa porque los que anduvieron manoseándolo por ahí le arrancaron también un pedazo de hueso en ese afán que uno tiene de hacer bien las cosas para quedar bien con el rey. Le arrancaron un pedazo de hueso del maxilar superior. Al principio, este corte logró terminar con una infección que lo amenazaba y le dio además a Luis una nueva gracia. El rey podía meterse agua por la boca y lanzarla por la nariz debido al corte que le habían hecho en el maxilar. Fue perfeccionando su nueva habilidad hasta tal punto que podía incluso elegir el orificio nasal para el desagote y lanzar el líquido a sus cortesanos con toda violencia. Lo hacía a cada momento. Las ayudas de cámara, o los ayudas de cámara, decían que el rey se quejaba de sed. Intentaban entonces explicarle que no debía distraerse con aquella tentación cada vez que bebía, pues toda el agua era desperdiciada en bromas mundanas. Entonces Luis advirtió que para no morir de sed, las bebidas debían seguir su curso natural a través del cuello. Madame de Mantenón, una favorita real, se quejaba amargamente por este juego. Y más se quejó cuando el agujero que hemos descrito se infectó y comenzó a despedir un olor fétido. Luis XIV debió renunciar entonces a estas gracias y ordenó que le cerraran aquella cavidad. El rey soportó 14 caudas que hemos descrito, se infectó y comenzó a despedir un olor fétido. Luis XIV debió renunciar entonces a estas gracias y ordenó que le cerraran aquella cavidad. El rey soportó 14 caudas para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro que colgaban de una cadena de su cuello para estar siempre listo. Claro, nunca se sabe. No es en realidad un rey que haya padecido, sino un rey interesado en los menesteres de la odontología. Isabel I de Inglaterra, descendiente de Jacobo, era aficionada desde chica a los dulces. Ya de grande solía llevar atada a la cintura una bolsa con confites. ¿Para cuándo? El 17 de octubre de 1578, el conde de Leicester escribió a Lord Barley diciéndole que la reina padecía dolores en la mejilla. En diciembre de ese mismo año, el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en quitarle una muela averiada. Pero Isabel no quería saber nada con la extracción, ya que no existía ningún tipo de anestesia en aquel tiempo. William Clavis, cirujano de los Tudor, había escrito que los sacamuelas eran brutos en juicio y entendimiento, carniceros de catadura, alcahuetes y bribones. Isabel había ordenado que ninguno de esos hombres se le acercara, so pena de muerte. El obispo de Londres entonces debió intervenir y le explicó, mejor dicho, a la reina, que no era tan terrible una extracción. La reina adujo que ella era la que padecía el dolor, pero el obispo contestó, aunque a mí me tocara, seguiría pensando igual. Isabel le ordenó entonces que lo demostrase. Y así el propio obispo debió someterse ahí mismo a una extracción, silenciando como podía sus padecimientos. Eso por hablar demasiado. Después de la intervención, el obispo continuó con su sermón y le dijo que había que conformarse con los envíos de quebrantos que Dios efectuaba, acaso para templar la fortaleza de aquellos que contraían responsabilidades superiores a las del común de la gente. Isabel le explicó que no quería probar su fortaleza, sino que hubiera preferido que el señor gritara directamente sus designios. Pero se dio, finalmente le sacaron la muela. Para que no se oyeran los gritos, se liaron puertas y ventanas de la sala. La dentadura de Isabel anduvo siempre mal. Desde 1567, es un número nuevo, 67, chupó canela para enmascarar la fetidez de su aliento. En 1570 recibió como regalo una cajita con seis escarbadientes de oro y trapos para los dientes, porque no había cepillos en aquel... Entonces te limpiabas con un trapo que era mucho más razonable. En realidad los manuales de urbanidad aconsejaban lavarse la boca con agua fresca al levantarse y frotarse los dientes con un trapo, que era a veces la misma sábana con la que habías dormido. O una tovalla, que solía llamarse así porque servía para quitar la tova o el sarro de los dientes. Claro. Cuando murió Isabel, en 1603, ya no tenía ningún diente desde hacía 10 años. Mirá vos. Algo que le sucedió a la reina española María Cristina de Austria tuvo importantes consecuencias para la odontología. Nos ubicamos a fines del siglo XIX. La muerte de la reina Mercedes de Orleans fue un durísimo golpe para Alfonso XII, que, abatido por su desgracia, se recluyó. Bueno, qué sé yo, los cortesanos lo rodearon, le dijeron que un rey sin descendencia no podía darse el lujo de entregarse a la melancolía. En fin. El jefe de gobierno, don Antonio Cánovas del Castillo, le dijo al rey que debía volver a casarse. Alfonso contestó, está bien, pero haga usted el favor de buscarme la novia. Alfonso XII tenía muy mala suerte en asuntos de las damas. Primero se había muerto Mercedes y cuando miró a Cristina, hermana de la difunta, la muchacha murió también. Finalmente, Cánovas del Castillo repasó una lista de princesas disponibles y señaló a María Cristina de Austria, nieta del emperador Leopoldo II de Austria. Leopoldo II de Austria. Bueno, y se casaron. Un día María Cristina salió a pasear en un carruaje y el caballo que lo arrastraba se asustó, se alzó sobre sus patas traseras. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se rompió los dientes contra un pasapá. Bueno, la llevaron enseguida al palacio donde la atendió un tal Florestan Aguilar que le recompuso los dientes astiliados, logró fijar los que habían quedado medio flojos y reemplazó los volados. María Cristina sintió un gran agradecimiento y lo nombró dentista de cámara y lo hizo su amigo predilecto. Por entonces, no había en España enseñanza oficial de odontología. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La facultad de medicina no quería saber nada con incorporar sacamuelas a su institución. Cuando Aguilar fue nombrado dentista oficial, se presentó junto a los catalanes Alonso y Pret y los madrileños Subirana y Lozada ante la reina para pedir una vindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina prometió ayudarlos y el 21 de marzo de 1901 se firmó la real orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y dos años de medicina. Así que fíjese cómo la caída de María Cristina vino a... reglamentaria a dar peso institucional a la enseñanza de la odontología en España. Si no fuera por ese incidente, todavía hoy en España las personas con dolor de muelas tendrían que recurrir a peluqueros... Claro, a sacamuelas. A sacamuelas y a la peluquería, pobre piedraísta, por ejemplo. Claro. Ante un dolor de muelas no tendría más remedio que ir a la peluquería y hacerse sacar por cualquiera, por un señor cualquiera, las muelas con un dolor espantoso. Pero por suerte la reina, la princesa María Cristina se cayó. Luis es devoto de María Cristina, pero además no un señor cualquiera sino los sangradores que desde muchos siglos antes se ocupaban de cortar el pelo, afeitar la barba, sacar muelas y hacer sangría. Las peluquerías han ido en decadencia. Sí, señor, no va a haber hoy en día, no va a comparar. Ahora todo se reduce al arte de la conversación. Y cada vez menos. Pero estaba pensando Alejandro, recordando más bien que esto de la... A ver, incuestionabilidad, infalibilidad real respecto de las cosas, tenía llevado una costumbre que en Inglaterra sobrevivió mucho tiempo, que era el famoso cuerpo del rey. El cuerpo del rey no solo es intocable sino que es imposible considerar ser corrupto. Luego, cada vez que el rey, siendo un príncipe, un niño, cometía alguna macana, había un niño de azotes al cual se lo castigaba en nombre del rey. Y alguna vez se permitió que cuando el rey enfermaba de algo le hicieran lo que tenía que hacerle al rey y al otro tipo. Bueno, se morían, pronto, y se cambió eso. Pero pensaba también que la otra cuestión incuestionable es esto de las... A ver, desventajas que trae alguna dolencia. Por ejemplo, las infecciones. Esa desventaja ha pasado también a ser omitida en los galanes. Por ejemplo, uno ve los grandes galanes y decirle Clark Gable es uno de los que sus parteners solían decir que tenía un aliento peor que el de todos los muertos que hay en lo que el viento se llevó y aún así tenían que besarlo. Hubo algunas bellezas. ¿De quién decían eso? Clark Gable. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Un verdadero problema. Me decía Vivian Leigh que por eso se casó con Lorenz Olivier después porque no bancaba al tipo. Él había casado con Carol Lombard. Carol Lombard, claro. Que también lo dejó y bien hecho por Humphrey Bogart. No, era pareja de Humphrey Bogart en varias películas. El asunto es que, digo, los galanes o estrellas sufren este tipo de historias. Pensaba en otras personas que pese a la ausencia de piezas dentarias lograron seguir siendo seductoras como Josefina de Boarnet, por ejemplo. Sí, tenía una dentadura detestable. Detestable. Y el emperador igual la amó, aguantó bastante. Sí, sí, la amó muchísimo y otras personas también. Claro. Ciertamente al mismo tiempo es lo que es peor. Quería agregar nada más que durante mi estancia en los Estados Unidos la canela se vende en algunos lugares de Virginia como algo para... Se venden escobas de canela y piedritas para desodorizar ambientes y también bocas, lo cual a mí me llamaba la atención y me comí varias escobas hasta enterarme que era por esa vieja tradición ridícula de esta gente. Y finalmente pensaba que este asunto de relacionar la belleza o el mal aliento y qué sé yo con solamente cuestiones de simples mortales en realidad es un problema de los malos observadores de la belleza. La belleza siempre tiene otra parte, digamos, puede ser la actitud, el carácter, eventualmente la inteligencia, la astucia, saber colocarse en cada momento que también hacen a la belleza. De modo que la litosis es tan peligrosa o tan frecuente a veces como el no saber comportarse en el momento antes, en el momento culminante del cariño para una dama. De modo que cuando uno deja a una mujer a veces y ella le pregunta bueno, pero ¿qué pasa? ¿No te basta con mi belleza, con mi sonrisa decirle hay otra cosa que está detrás y que es nada menos que la sombra de tu sonrisa? Y la sombra de tu sonrisa, un buen eslogan para un dentístrico. Sí, qué lindo, qué lindo. La sombra. He leído hace poco una definición cínica acerca de la democracia o de la democracia en estos tiempos. Dice, la democracia es la sombra que los grandes negocios proyectan sobre la sociedad. No está mal, es cínico, pero... Escucharemos entonces la sombra que los grandes negocios proyectan sobre las sociedades, también llamada la sombra de tu sonrisa, en la poco frecuentada versión de nuestro querido Sandro. sonrisa, que los grandes negocios en el mundo.